Hola amigos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por compartir conmigo en el Facebook. Esto es una experiencia muy grande para mí como ser humano, el poder interactuar con toda nuestra audiencia, con toda la gente de Cali, del Valle, incluso de diferentes partes del mundo, donde se reconoce una labor que hacemos por el pueblo, por la gente necesitada, ese trabajo social que nos ha caracterizado por servir a las personas que tanto necesitan. Fíjense que para mí esto es tan agradable el que ustedes me envíen críticas constructivas porque indiscutiblemente cada día me hacen más grandes. Yo siempre he manifestado que cada día que pase, cada día uno debe ser más profesional, cada día uno debe cometer menos errores en la vida y son ustedes los que a uno lo hacen grande. Por eso les invito para que cada día escuchen el informativo, las noticias de Radio Calidad. Yo quiero enviarles un abrazo muy fuerte, quiero decirles que quiero mucho a mi pueblo, quiero contarles que para mí ustedes son importantes y hacen parte de mi familia.